Pues tal parece que esa relación entre Cazú, la chava argentina tan hermosa, y Nodal, nuestro cantante favorito mexicano, pues el amor va viento en popa, viento en popa, toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín. Supimos que andaban en Europa paseando, los tres con la niña, pero según parece, hay noticias de que ella está esperando un segundo bebé. Pues que adelantados, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver en Ventaneando. ¡Gracias!